Y bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Silent Hill comparado de Spicture. Seguimos aquí en las alcantarillas de Silent Hill, siendo persiguidos por un montón de monstruos o lo que sea que sean estas madres que salen del techo. Oh no. Oh Dios, esos gritos. Dios santo. Esto es malo. ¿Puedes agarrar esto, por favor? Gracias. Me pregunto... Oh Dios. ¿Qué rayos es lo que suena por ahí? Esta música suena como una variación de Suicide Mouse. Oh Dios. Espérame, vi algo ahí en el techo. ¿No son estos? No. No, no son de vos. Oh Dios santo. Oh shit. Oh, shit. Ah, shit. Hay otro más, ¿verdad? Shit, quédate, carajo. Oh, maldita sea. Dios, hacen un chingo de daños estas madres. Oh, no. ¿Cuánto tengo de escopeta? Puta. Esto es malo. Tendré que usar la pistola. Oh, shit. ¿Por qué no tengo...? Úsala, carajo. ¡No! 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 Tal vez. Ok. Oh, no. Esto parece que está roto. Sí, parece que está roto. Ok. Ah, ok. Bueno, pues vamos a donde tú quieres, conche mapa. No se puede pasar por ahí. Ok. Ok. Una escalera ya. Ok. Esto me bajará. O más bien me subirá. Creo que me subirá. Creo que me subirá. No hay más madre por acá. Ok. Voy a agarrar. No. Ok. El otro lado. No, parece que no. Pero es que por acá. Shit. Esta no es buena Esta no es buena Dios pinche música Dios Con cuidado y con cuidado Ah no ¿Cuántas balas me quedan de hecho? Si que tengo varias, ok, tengo suficientes Ah maldita sea Estos pinches cucarachas son hartantes Ahí quédate Ok, vamos para arriba Bro, en serio Vuelta la cámara por favor Gracias ¿Qué tanto es este pasillo acá? Ok, ya veo Una intersección ahí Ok, bueno por lo menos el juego está siendo amable en darme medicina Ok, agarra esto Te juro que la música me está recordando Suicide Mouse Adiós Ok, vamos para abajo Con cuidado Con cuidado Oh no ¿Qué rayos son esas cosas, Dios? Ok Ok, ya llegué Ah, no ¿Por qué demonios? ¿Cómo cambia tan la propia música? Ok Se abre Del otro lado creo que hay una escalera, ¿no? Ok Está por allá Déjame adivinar ¿Esto se abre o no se abre? Está cerrada Ah, no, no sabía Uy, shit ¿Qué si no se abre? Lo voy a poner acá Ah, pinches cucarachas de mierda 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 Podrías Ahí estás Me cagan Estas cucarachas son tan hartantes Solo que están del otro lado Sí, ahí están Sí, ahí vienen Ah, odio Que se van por otro camino Estas caras Tú no Y tú tampoco Ok Tengo que tener cuidado con esto Ah, ese dos por un momento creí que era un tipo Ah, Dios ¿Por qué tengo cuidado con esto? ¿Cómo me puedo aventarme una de esas cosas? Ok ¿Dónde estoy? Ok Es otra de estas A ver, déjame ver si aquí del otro lado hay algo o no No, parece que no hay nada ahí Con mucho cuidado porque esos monstruos se golpean re duro Ok 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 Llegué a este lado ¿Para dónde? Con cuidado No te vientes más cucarachas Bueno, esto está roto Está roto Así que Ok, parece que no hay nada acá Tendré que ir de este lado Oh, no Esto no es bueno Será mejor que saque la pistola ¿Cuánto me quedan de Cinco Tres Vamos a empezar una Ok Ok, esto está abierto Esto no es bueno ¿Dónde estoy yendo de hecho? Mapa Es por allá Oh, no ¿Qué es esto? En el agua hay una llave para salir de la alcantarilla ¿Me la llevo? Sí Oh, no Oh, shit Oh, fuck 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 no, no confío en nada, no confío en nada, no confío en nada... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hay uno! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Un permiso! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Shit! ¡No, no, 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 no! Ok Ok, 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 ok Había algo para guardar ahí ¡Oh, no! A ver, voy a bajar, a ver Nada más voy a bajar tantito, a ver si puedo guardar ahí, o lo que sea que estaba ahí Ok, ahí está, para guardar, sí Sí, alcantarillas Ahora sí, vámonos, 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 vámonos ¡Ah! 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 ¡Dios! Ok, eso sí, eso sí estuvo de miedo Pero otra vez estamos aquí ¿Qué es esto? No tengo mapa de este lugar Está oscuro Parece que está destruido esto ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Por qué me das estas madres de rifle? ¿Dónde está el rifle? ¡Dios! 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 Me están dando demasiadas cosas Bueno, un botiquín Ya nada más Este momento fue por eso de ahí abajo ¡Ah! ¡Shit! Oh, perdón Marcamos ¡Rayos es ese sonido! ¡Una! 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 ¿What the fuck está sonando ahí? ¿El? ¿Zona turística? Oh, shit Ya veo Casco antiguo Calle Craig Calle Weber Calle Sanford Ah, la pregunta ¿Atención a mi radio ahora? Encendido Sí, está encendido, ¿verdad? Sí, está encendido No, esto está cerrado Ok Bookstore Tienda de libros ¿Qué fue eso? Ay, Dios, ¿ahora qué? Ah, no, pájaros Ah, no Otro me va a ver por ahí ¿Qué es esto? Ah, esto no se abre No, 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 no ¿Por dónde estoy yendo? Bajar, venir al restaurante indio Shit, 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 shit ¡Ah, carajo! ¿Qué es esta distancia? ¿Viste para acá o no? Parece que se fue Esto acá Más poderoso martillo Ok, pero la pregunta es para dónde Ah, no, ya regresó a este cara Este culero 140 Ah, carajo Se muerto a este pinche pájaro Ok, ahora ya que estás acá abajo Ah, demonios, quería dormir Ahí estás Esto me quería descartar Gracias, ahora sí me puedes dejar continuar Tengo que llegar a algún lado Tendré que ver dónde demonios encuentro ese pinche rifle Si me están dando balas Así significa que ya debería haber tenido el rifle ¿Dónde lo habré olvidado, entonces? No vamos por allá Oh no, ahí hay otro pájaro No vamos por allá Ah, no vamos por allá Calle Stalford Oh shit Oh no, 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 no Oh no, perro también ¿A dónde carajo tengo que ir? ¿Acaso tengo que ir al puerto? Oh no Creo que el sapo me sigue Ya no ¿Para dónde es? Ah, me di una vuelta Bueno, hay un restaurante indio por aquí al parecer Oh no Oh shit Ahí están Oh fuck O sea, pochangos o lo que sean que son estas cosas ¿Esto se abre o no? Ah, hijo de perra ¡No, otra! Oh, esto es malo Oh, carajo Déjame en paz, hijos de perra Oh, carajo Oh, shit Hijo de perra Ah, quítate Ah, carajo Quítate Por eso dios los changos Shit Dios, quédense ahí ¿Qué es esto? Oh, genial 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 Está cerrado esto Shit Me bajaron todo Oh, carajo Ah, carajo Esto está roto Ahora, ¿qué? ¿Qué es eso que suena ahí en el fondo? Ok 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 No, es un perro A ver A ver A ver, me pregunto No, esto no te hace daño No, son dos Son dos perros Ok Peor destino vacacional No, no Otro de estos Ah, ¿para dónde voy? Ok, abajo Y a mi derecha Ah, carajo Oh, shit Motel Tiene que ser por acá Creo que es por acá Tal vez Digo que estaba por el lago ¿No? Faro Bueno, esta es otra sección Cots in ¿Qué es esto? Ah, no Oh Oh What the fuck Otra vez No, no Esta vez es distinto En vez de abandonar la realidad Y entrar en una pesadilla Ahora parece que la realidad Se convierte en una pesadilla No me gustan estas sensaciones Como si fuera a pasar algo muy malo No, shit, Sherlock Está claro que ocurre algo terrible No, no ¿Para dónde? ¿Qué es tan fuerte? ¿Esto se puede abrir? No Ah, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tengo que Al lado Shit Ah Ah, no No, no No, no No, no No, no Venlo por ahí Shit, shit, shit Ah, carajoso ¿Dónde tengo que ir? Ah, se me dice ¿Qué rayos está pasando Con esta sirena y eso? Ok No, 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 no Un pájaro me sigue Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh No, 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 no Oh, fuck Ah, ¿para dónde voy? Tengo que seguir este camino de acá Ah, fuck Shit, son muchos Ah, no, pero también Ah, está cerrado Ah Oh, no, hay una escalera Ah, carajo Pichos controles Oh, fuck Espérame ¿Cuánto tengo de vida? Ok, sigo bien ¿Cómo no le dio eso? Sí, me dejó en rojo Esa puta madre Ah, carajo Ah 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 Hijos de perra Oh, fuck Ah 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 ¿Cuánto tengo? Oh, no Shit Wow What the fuck Hay un cuerpo encadenado en la pared Sybil Sybil Harry How did you get back here? I followed the sewer Were you the one who cut the fence? Yeah I'm glad you made it I was worried about you Okay You were worried? Where did you disappear to? Pues está aquí I want to know what's going on here What is with this town? Yo qué sé Un cuerpo satánico o algo así No, hay algo raro en este pueblo Por otro mundo, sí Por otro mundo, sí Por otro mundo, sí I can't explain it Well, what's making this happen? I don't know that either But I do know Cheryl is there She is there There? Under whoever created this darkness Cheryl is somewhere and she needs my help Padre orgulloso Padre del año This whole thing has been a major blow to you You need to rest No puedo descansar Ay, ¿ahora qué? The demon is awakening Spreading those wings At the... Abuela Abuela Sybil I see it all now Yes, everything Hungry for sacrifice The demon will swallow up the land Oh, no I knew this day would come And what's more The task is almost finished Okay There's only two left Dos qué? To seal this town to the abyss The mark of Samael Samael When it is completed, all is lost Even in daytime Darkness will cover the sun The dead will walk And martyrs will burn In the fires of hell Por lo menos Everyone will die So, what am I supposed to do? I've got to save Cheryl It is simple Stop the demon Okay Matar al demonio The demon The demon taking that child's form La niña ¿Aleza? Stop it before your daughter becomes a sacrifice Before it is too late Stop it Stop it What do I do? ¿Qué hago? ¿Me das el rifle? ¿Me das el rifle? ¿Qué hago? ¿Me das el rifle? El parque de avversiones Haz haste Y tú eres la única esperanza Look, Harry No entiendo lo que está pasando ¿Se ve bastante amable? Bueno, si tenemos una oportunidad de salvar tu hija Te estoy meto ¿Me das? Me das ¿Me das? Vale Se ve bastante amable ¿Qué? ¿El rifle? Ah, no, la triunfuerza esa Bueno, bye Ah, demonios Más criptico nos puede poner esto Todo el carajo estará el rifle Me están dando tantas balas y no tengo un rifle Un barco Al faro Ah, verga ¿Cuántas tengo de rifle? 18 ¿Qué habré olvidado entonces? ¿Qué habré olvidado entonces? No, 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 no Oh, what the fuck Oh, shit Ah, carajo Ah, bueno, por lo menos guardé Bueno, por lo menos guardé Eso es bueno Ok, de modo Vamos Ahí está Ah, bueno Quédate Voy a escuchar Hombre sapos por aquí Dios santo ¿Qué le vas me estoy metiendo? Ok, ¿para dónde es? Ahí está Dios santo, están horribles estas cosas Vamos, ven acá, ven acá Ahí estás Bueno, uno menos No, ¿ahora qué? Está cerrado ahí Carajo Estos pájaros aquí son molestos Oh, no Ah, carajo Ay, quiero te Al otro Uy, se le di Ah, carajo Ah, carajo Cuántos me están bajando de vida Estos culeros No mames No mames Ah, carajo Faro Será por acá Faro, sí Oh, no Oh, no Oh, baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja, baja Baja, un perro ahí Dios santo Esto Su efecto dura un tiempo Oh, no Ah, shit Ah, shit Ah, fuck Ah Un faro Ay, bueno Puedo guardar aquí Oh, no Esto me recuerda a un sumaki Corrección Esto es como sumaki Ahora solo falta encontrar cadáveres de niños aquí arriba Oh, no Ok, a ver qué Oh El pentagrama está en el faro Wait ¿Aleza? Damn, I was too late ¿Para qué? Bueno, esto se nota que hay algo más allá ¿Para qué? Silencio de frente ¿Se tiene que bajar? Bueno, eso parece Bueno Sí, llegué al faro Pero Ay, pinches controles de tanque Qué horrible Qué horrible Qué bueno Voy a guardar esto Oh Vamos Guarda ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Nope! Tengo que hacer acá arriba Tengo que hacer aquí De seguramente ¿Hay algo más por acá o no? ¿Tengo que hacer algo aquí o qué pedo? No estoy en el faro No estoy en el faro ¿Ya? ¿Entonces a dónde? No estoy en el faro No estoy en el faro ¿En el faro por acá? No estoy en el faro Pero bueno, ya veo que Satán está involucrado en esto Creo que lo voy a dejar esta vez hasta aquí Sí, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, chicos Bueno, pues muchas gracias por acompañarme Espero que lo hayan disfrutado Y recuerden darle a la campanita, suscríbase, denle like al video Síganos en nuestras redes sociales Síganos en nuestro Facebook, Twitter, Discord Y nos veremos en el próximo capítulo de Silent Hill Bye, bye Y dejen sus comentarios